... Continuamos con la competencia y damos inicio a la categoría juvenil. Recibimos a Godoy Martina. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 A continuación recibimos a la Alcalde Lucrecia, ¡Gracias! 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 A continuación, recibimos a la esquina Agustina. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501